El Poder Judicial es un poder no electo y que su legitimidad se debe exclusivamente a la observación y cumplimiento escrupuloso de la ley, tal como dice la Constitución. Y la ley solamente puede emanar en una democracia, no sé en los países a los que se ha referido el Facebook. En una democracia solamente emana del Poder Legislativo y el Poder Legislativo se sienta en las cámaras. Luego, por tanto, todo lo que sea cuestionar eso implica una desconsideración y un desconocimiento del sistema constitucional español que es peligroso. Por eso digo e insisto que esto no soluciona nada desde el punto de vista de lo que yo entiendo como una necesaria reforma del Poder Judicial. Punto y aparte. Con respecto a lo acordado, bueno, llevamos casi seis años sufriendo el bloqueo. En el acuerdo al que han llegado los dos partidos, ¿hay alguna medida para en el futuro impedir el bloqueo? No. O sea, si esto puede ocurrir otra vez, porque el sistema sigue siendo el mismo, el mismo desde el punto de vista de que cualquiera de los dos miembros del bipartito, en tanto que se aseguran una mayoría aritmética, que por supuesto es legal, pero creo que pobre en relación con lo que ocurre en el Parlamento de España, pues evidentemente eso no soluciona nada. Hay otros aspectos, por supuesto. El hecho de que se diga de un día para otro estamos de acuerdo y a las dos horas ya aparezcan las listas de quiénes son los beneficiarios del nuevo estatus quo del Consejo General del Poder Judicial, a mí por lo menos me produce una cierta inquietud. Ya sé que eso hay una serie de procedimientos que se puede prever, pero me produce inquietud. Y por último, hombre, ¿cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial afecta a la independencia judicial? Que me expliquen cómo. Yo creo que lo que afecta a la independencia judicial son las infidelidades, perdón, las fidelidades impropias a las que se deben algunos magistrados en razón de quien los ha nombrado. Por tanto, el problema está en cómo nombra el Consejo General del Poder Judicial o la democracia, diría yo, a sus jueces. En Alemania aprendieron la lección porque sabían lo que había pasado con los jueces que se mantuvieron fieles a principios contrarios a la democracia y a la república. Y en España me da la impresión de que no aprendemos porque nunca abrimos la ventana.